mis amigos buen día hoy tenemos y nos visita un bonito amplificador es un crown k2 de estas versiones tenemos k1 y k2 y lo es llamativo que hubo en aquel entonces es que los habían colores hay frentes amarillos frentes rojos muy llamativos fueron los primeros que hubo con esa llamémosle energía de cambiando el estatus de un simple negro un negro mate muy bonitos muy buenos en su tiempo y aquí podemos ver el paso del tiempo y el cambio de la tecnología en los primeros este es el primer clase de de uso profesional por parte de crown para el mercado internacional nos va a gustar acompáñenos vamos a conocerlo por dentro esta maravilla que sabe hacer y primero vamos a ver qué era y realmente con qué con qué pueden funcionarlo este es un k2 el k2 la salida que nos da son 800 watts en 4 oms si el manual hace mención de una carga de 2 oms a nos da 1250 watts a mil ciclos en lo personal ya viendo mediciones no lo recomendamos para una carga máxima de 2 oms es impresionantemente su desempeño su maravilla desempeño en una carga de 4 oms trabaja precioso su hermano pequeño el k1 en 4 oms nos da 550 watts si tienen oportunidad de probar un poder de estos para tonos medios agudos no se van a arrepentir les va a gustar tenía y cuidaban muchísimo el aspecto de la calidad desde la entrada hasta la salida por qué razón ellos presumían su primer amplificador clase de generando menos calor tomando en cuenta que sus antecesores estamos hablando de un micro y un macro y podemos ver esto en su manual esto lo vamos a ver pocas veces ya se hacía mención y del que se pusieran espaciados dentro del rack no fue muy buena idea esto porque realmente causaba problemas en las instalaciones tanto el amplificador que estaba abajo como el que estaba arriba pues se iban a calentar por el espacio radiante entonces ahí ese detalle podemos dejarlo en segundo plano porque todo el chasis es grueso y es aluminio entonces el amplificador está perfectamente acoplado al chasis para que todo el disipador fuera el chasis no tenemos ningún metilador eso fue bueno en su momento porque fue novedoso nadie lo tenía de esa manera si mete menos polvo por esto lo vamos a encontrar no importa cuántos años pasen impresionantemente limpios pero sin embargo para climas cálidos causaba problemas y daba detalles de que a tantos tiempos bajaba su eficiencia o se apagaban por sobretemperatura muy buen amplificador para los años que es y podemos ver esto vamos a conocerlo por dentro tenemos un transformador troidal su tableta de encendido suave super monitoreado todo el amplificador canal 1 canal 2 prácticamente son 8 transistores los que están trabajando por canal 4 positivos 4 negativos los capacitores perfectamente acoplados por canal a nuestra salida esto causa esto tiene grandes ventajas más adelante en un vídeo vamos a tomar mucha importancia en esto porque si mientras más cerca estén los capacitores de donde se genera el consumo generas menos calor y menos pérdida en los cables contra la salida que tenemos eso es muy bueno y aquí estaban haciendo todo ese tipo de cosas que es bueno mencionarlo tenemos bobinas desde aquí están quitando la portadora como ya sabemos en los clases de contaminan el audio lo damos a la salida y al final hay que quitar la portadora y nos queda puro audio su tableta de control exageradamente complicada para el año que era estamos hablando que este amplificador prácticamente cuando salió que tendrá híjoles tiene más de 10 años en promedio por decirlo así no exactamente la fecha pero si son más de 10 años tableta 1 tableta 2 en la tableta arriba tenemos la primera etapa que es la conversión de audio análogo a pasarla a pulsos digitales para poder mezclarlos con la portadora tableta 2 ya tenemos nuestra entrada de diente de sierra y tenemos nuestra salida pulso digital para acoplarla a canal 1 a canal 2 aquí es la primera vez que vamos a ver un circuito de crown que en un futuro va a ser muy útil el circuito de slip este circuito de slip prácticamente cuando el equipo detecta que no hay audio en la entrada el amplificador lo manda a dormir quita todos los pulsos digitales para evitar que haya cualquier calentamiento y el aplicador permanezca más tiempo frío para más tiempo de emoción y más tiempo de fiesta esa es la idea del circuito de slip este circuito de slip lo vamos a encontrar al día de hoy en todos los sites todos los x ti ya tienen ese circuito para más larga vida principalmente los amplificadores clase de aquí podemos ver el paso de los años este es nuestra etapa de filtraje a la salida para quitar la portadora desde acá empezamos con un cuar de bobinas por canal más secado más quitado 250 ciclos 250 mil ciclos este amplificador su portadora es muy precisa con un reloj y lo tiene puesto a 250 mil ciclos al día de hoy la tolerancia es completamente abierta tienes de 350 400 mil ciclos y funcionan bien ya no hay tanta precisión y si tenemos contaminada incluso la salida al día de hoy en estos días ellos hacían presumían su primer sistema con retirando toda la portadora y dándonos un audio precioso por eso podemos decir que de los clase de este superaba al deca de pibi pibi ya tenía el suyo en el mercado salió antes de este pero el deca digamos que era el primer experimento que hubo de sacarlo a nivel profesional funcionó pero tenía sus detalles superando completamente al pibi deca teníamos los k acompáñenos en la siguiente cápsula vamos a conocer qué fue lo que pasó en este amplificador y por qué son de los poderes que menos llegan a servicio son muy buenos muy estables y si tienen la oportunidad de usarlos adelante no se van a arrepentir es una buena oportunidad de entre las ventajas que podemos hablar de este amplificador prácticamente tenemos nuestras entradas balanceadas ya sea el conector xlr o en plujo en un cuarto nuestras salidas es en banana en un bornes de banana tenemos la gran maravilla que éste ya había pensado para tours a gran escala entonces nuestra línea de voltaje va desde 100 hasta 250 volts como se configuraba se configura internamente en nuestra tableta del soft start del inicio suave cambiando este conector este conector cambiando las configuraciones en las que venía que de hecho en el manual de servicio viene menciona de las configuraciones para usarse en 100 150 o 200 volts se sustituía o se cambiaba en sí mismo los pines y ya podíamos tener 250 volts sin ningún problema a diferencia de sus antecesores que en el micro macro y el 90 por ciento son a 110 no había por no había manera de pasarlos a 220 viendo esas ventajas de que en un tour en vivo conviene 220 nacen ya pensados para eso entonces si es un buen amplificador si en lo personal me gusta mucho si me divierten y me entretienen cuando llega uno a servicio es bonito verlos y ver que nos visiten acompáñenos en breve tendremos más y mejores cosas interesantes gracias por su acompañamiento vamos a conocer qué fue lo que pasó en este amplificador porque llegó a servicio si bien son de los amplificadores que menos llegan a servicio son de los aplicadores más emocionantes para reparar por qué razón todo está protegido todo 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 realmente a pesar de que es una fuente llamémosle sencilla a un amplificador toroidal y nos da la salida directamente desde el encendido está monitoreado si el voltaje es inferior superior e incluso tenemos acompañando a ver esto este es un sistema para apagar el amplificador en caso de que algo salga exageradamente mal el voltaje de dc que está alimentar lo ponen corto y lo apaga completamente para evitar que el daño crezca sin embargo tantas protecciones llegan a veces a causar problemas en este el amplificador aquí podemos ver lo que sucedió acompáñenos aquí tenemos ese arco de voltaje en la tableta hubo que raspar el entorno para quitar el carbón y todo lo que sucedió esta parte del amplificador es las fuentes esta es la parte de la fuente que alimenta todo lo que son los press y los dos canales en su etapa de amplificación no en la salida esta pequeña fuente tuvo un arco de voltaje porque el voltaje de trabajo si es relativamente alto estamos hablando de más menos 100 volts que lo que tenemos de trabajo se daña la fuente se daña ese voltaje y casualmente ese voltaje es el que alimenta las dos etapas de preamplificación de las tabletas o sea que se dañó la fuente daña canal 1 daña canal 2 o sea que todo el aplicador se hizo pedazos por una chispita que pasó ahí atrás eso fue todo el problema sin embargo si hubo que cambiar muchos protecciones para que vuelva a ser el amplificador que siempre ha sido y que merece ser un buen aplicador súper protegido no tuvo problemas en la salida no tuvo corto a la salida esto fue un daño llamémosle podemos decirlo de atrás para adelante porque fue de la fuente a dañar los dos pres las salidas perfectamente bien sólo nuestros pres dejaron de trabajar por completo quemados en su totalidad se cambian componentes se revisa todo lo demás y vuelve a quedar perfecto y de regreso a las batallas un buen amplificador que merece tener una buena vida si tienen oportunidad de probarlo no se van a arrepentir les va a gustar saludos